Este es el dorado, es un pescado de río de agua dulce, pescado con escama. Lo que vamos a hacer ahora es filetearlo. El surubí es un pescado más graso, este es el dorado, es un pescado magro, no tiene mucho contenido en grasa, este es un dorado más o menos de 4 kilos. Acá está el surubí, vamos a cortar una porción. Este es un poquito más graso, caliente la sartén, le ponemos un poquito de aceite de oliva, ponemos del lado de la piel. El dorado, lo ponemos ahí. Bueno, lo que vamos a seguir ahora es a cortar la zanahoria para hacer el puré. Es un puré muy rico, suave, ya lo van a ver. Ponemos acá en la ollita, tenemos con agua. Después otro paso de la guarnición, son unas zanahorias glaseadas, un poquito de agua, manteca y azúcar que se caramelizan. Ya las tenemos hechas, lleva un poquito de tiempo. Vamos a dar vuelta el surubí, que ya está en su punto. El dorado también. Y lo vamos a colocar al horno, horno medio, 180 grados, durante 10 minutos. Vamos a colocar las zanahorias, que ya están precocidas, por una cuestión de tiempo. Acá están las zanahorias, ya pueden ver el brillo que van tomando. Bueno, ahora vamos a seguir con el otro paso de la receta para ya ir finalizando, que acá tenemos ya las zanahorias hervidas, que las vamos a licuar. Bueno, vamos a sacar el dorado, que está ya en su punto correcto de cocción. Y el surubí, miren como está, bien doradito, espectacular. Como a mí me gusta. Bueno, vamos a empezar a montar el plato. Un pedacito de choclo. Vamos a volverlo por acá. Ya está hervido previamente en agua con sal, a partir de agua fría.